Buenas noches ¡Bienvenidos! ¿Dónde está la gente? ¿Algo calmada? ¿Las al gil? ¡Qué tal! Bueno, los diagrás El cachinero ¡Listo! ¡Cachinero! Ok, VIP ¿En la mitad? ¿Platismo? No, no, no No sean ordinarios Hay que pelear Ustedes son Plastín Ustedes no pueden gritar así Claro, ustedes son Plastín Con estatus, con nivel A ver... ¡Plastino! Esta sí Un aplauso de chancera ¿Vale? ¿Dónde va? Bueno, bueno, que está buen niño ¿Quién es uno hijo? ¿Quién es uno hijo de mamá? ¿Quién sabe si de papá? Ustedes son Cortesías Cortesías A Cortesías B ¿Listo? Por favor, hoy que estamos Por eso estamos en el... ¡Cosagúrte! Un aplauso para con la asistencia Y nosotras de este viaje Vamos a tener un viaje Durante un tiempo Para que ustedes pasen buenos Se diviertan Y celebremos los 10 years De... Con la asistencia 10 years Ya vimos en el videíto Que ya empezaron solos ¡Ahí, triste! Para riego El carátero lo encendió ¡Que voz! ¡Que jefe! ¡Si, no! Ya llevan a tencer 10 años de cierto Entonces Muy bienvenidos a este evento maravilloso donde les vamos a explicar cómo vamos a pasar pues, por favor, las salidas de emergencia aquí son, por ahí, y por ahí, pues, por orden de protoscolo, primero salgo yo, después el niño sin el señor, después ustedes miran cómo salen, bueno, tú vas conmigo, ¿cómo te llamas? Tatiana, ¿viviste sola? Ah, caballero, disculpe, disculpe, bienvenidos, ¡ay, yo te conozco! ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo mi doctora, doctor, sigo de aquí, jejeje, esto, las salidas de emergencia son por allá, estamos diciendo que las salidas de emergencia son por allá, si esto se ha de quemar, salimos relajados, que esto tiene de buzo, si es que no, esto no es mío, ni qué, se puede ir viendo la gente como se quema, ven, ven, este es bueno, si hay temblor, ¿qué puede pasar? Si hay temblor, ¿qué puede pasar? Si hay cagana, no, pues, pay no, es que una tenga pala que hizo al milito, ¿no está temblando? No, hoy va, todos, este es, yo creo, pero ya, ya, o sea, no, no sé qué pasa, te va a pasar que diga, si vio, pasó y de burro ando se vea, pues si pasa, trasquidos, trasquidos, que para eso está con la asistencia, con la asistencia va, avisa y vuelve por nosotros, pues son haciendo que dar miedo, no verdad, si el te está quemando, pero el te está quemando, recomendación, ay que no, que me estoy quemando, maldita seca, ay no, soy un sidi pirata, que joda, mano, no hay gata marrecha, me estoy quemando, es, trate de crear una cosa bonita, si, para que los de la funeraria digan, mira que eres, mira, que bonito este muerto, muerto elegante, no, no, pero no es, o sea, a ustedes, en ser todo lo tomado es como una recocha, pero no, eso es serio, si usted está quemando, usted está ahí, es más, si es bien elegante, oye, si es así, ay ya está quemando, ay no, ay veo la luz, veo ese espíritu, usted ya está en otro lado, o sea, veo a cané, cerati, usted ya está, o sea, usted ya se fue, ya está más allá, aquí, aquí, si es bien, y se está quemando, échese queso y se gratifica, pues te imagina, échese el parmesano, para que quede un poquito, pero bueno, ya ubicados a esos, vamos a ver, un señor Mlasky, caballero, ¿cómo se llama usted? ¿Listo? ¿Sé que hace? Ingeniero, ingeniero, ¿de qué? Ingeniero, ¿y ellos hacen qué? Esos son los que como que no saben, se meten ahí para quitarle todo. ¿Sí, por qué? No, hubiéramos traído un marihonero, no hubiéramos traído nada. ¿Has controlado? No, háblate claro, háblate. Ahora, o sea, el doctor de San Martín y Coronado. ¿Ustedes son listos? ¿Seis ingeniero, pues, y el santo de Nixkeri? Fíjate que si los ingenieros, los ingenieros están en Excel, ellos piensan siempre en barras cuadriculadas. Pero, ¿tú, usted? ¿Tiene una empresa o usted se emplea? ¿Qué es ella? Ah, ¿me da más? ¿Vamos a ver para acá? Hubiera dicho que le había empresa, hubiera salido un chiste, no, 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 no. Ahora, entonces, usted va a ser el encargado de coordinar la emergencia, la evacuación y tal, entonces, todos lo siguen a él. Si algo nos estamos quemando, ¿pues te imaginas? Uno quemándose aquí, el ingeniero, el mar de cárcel, ¿de dónde está el ingeniero? Quiero mandar el hotel. Oye, tírate, no, 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 por fast work, si esto pasa, porque es que, como esto es un vuelo, esto es un viaje, cuando ustedes, usted ha visto que ustedes se han matado un avión y si ustedes se sientan en la salida de emergencia, ¿quién le ha pasado aquí a él? ¿Quién le ha matado un avión? Es puro coquetón. Es triste. ¿Pero quién ha visto un avión en una película? Esto es pura unitanza, pues. Pero, pues, muchachos. Ustedes con aquí esos aparatos que huelan. Me quito esto, pues. Me extraño. ¿Quiénes han montado un avión? Ah, ya la levanta desde tena. Levantémosla a mí. Ustedes y yo solo hemos cogido rápido, pero levantémosla. Entonces, en los aviones, ustedes están así, ya. Vamos a ver en la quince, creo que es. Trece, no, trece no hay. Catorce o quince. Usted se sienta ahí. Y eso es ámbito. Y de pronto aparece la azafata, la hermosa, muchacha del avión. Para ustedes, en términos de tierra, el ayudante. Que es lo que se sienten para aquí. Para los que no viajan nada. Ese man que está en el capito rojo aquí. En los aviones, es un man elegante, sofisticado. Que después, en la mitad, pasa con un calito de perros. Ofreciendo agua. Entonces, esa muchacha viene y le dice. ¿Cómo están, señores? Ustedes saben que está en una salida de emergencia. Va a haber una emergencia. Ahora, señor, no va a haber emergencia. Le voy a vocalizar bien. Le voy a vocalizar bien. Tranquilo, niña. Tranquilo. No, la emergencia no es con usted. No, pero nadie está ahí. ¿Tenemos una salida de emergencia? Niña, pero. Ustedes nos pueden colaborar. ¿En qué consiste colaborar? Niña. 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 Usted tiene que ir a observar. Si hay una emergencia, si afuera está mejor que dentro. ¿Cómo así, niña? Esto se va a caer. No, señor. Es un protocolo. Con protocolo y don, nos matamos. Y esto de caje, ¿no? O sea, si esto de caje, si, dado el caso que yo quede aquí, en esta misma cita, les ayudo. ¿Y qué digo? Pues, ay, es que la luz estrella y que uno, ay, ven. Vámonos, mirad que me sé. ¿Dónde están mis pies? Pero bueno, miren. No, afuera eso está muy maluco. Que me quemonos aquí. Quemémonos nosotros. Entonces lo meten a uno en esa vaina. Entonces, por favor, usted es el que tiene que ir, se fija afuera cómo está mejor la cosa. Y vuelve. ¿Estamos? ¿Cómo puede ser? Entonces, vamos a empezar a exorcizarnos. A votar todo lo más bien. No, es en serio. Porque me han tocado ciudades. ¿Qué, qué burrería? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Entonces, vamos a ver. Pero en términos generales están muy bien. Como está la tierra de zapatos, hay uno que otro zapatico para ahí. Pero en términos generales una gran ciudad. Mujeres militas, hasta hay más distintas. Hay dos, tres... Ah, pero usted es de la punta. Ese es el mejor. Entonces, vamos a atar todo lo negativo. No graben, ¡piratas! Eso es para venderlo. ¡Pirata! Te vale la pena, se te va a sacar la sangre. ¡Ojo! Vamos a votar todo lo maestro. La pereza, el rencor. La euforia. No, esa no. Porque así, botemos la presa en cuaresma. Bote el cámara negativo. Todos los malos que se tengan en su interior. ¿Aquí tengo que haya comido frígoles con coles? Hasta enganche de ejercicio. ¿Qué es lo que no puede pasar aquí? ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡Qué joda, mamá! ¡Me carguró! ¡Me carguró! ¡Esa es mi titrónea! ¡Esta es! ¡Ay, qué joda! Vamos a decir, tranquilo. A la cuenta de tres, gritamos, ¿A qué caja? ¿Usted? A la cuenta de tres, señoras. Así no vamos a joder. Hace reflexiones, mejor dicho. Esa es la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y usted grita. ¿A qué caja? No he dicho uno, dos, tres. Pues no grita nada. Bueno. Lucho, no me pongas de efecto. Le hago con mi mano y... Fasta de elegancia ante la gente. Llegarte aquí y buscarle mano. Tres. A la cuenta de tres. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Que usted tiene muchas piernas! Y aquel la mira. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Es una pena! ¡Es una bomba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la cuesta de tres! ¡A que cao! ¡Que se escuche hasta la mesa de los ángulos! ¡Hagamos temblares! ¡Que seamos el epicentro de la alegría! Pero sin exagerarnos. Fue que apelar el video y empezamos a ver... ¡Qué energía! ¡Vámonos, a ver dónde está el ingeniero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Las quedamos exorcizados! Hay otra frase que es de su soñón que es... ¿Cómo fuera el paladse? A ver, ¿cómo es? ¡Cómo fuera el paladse! Esta es para despertar el imaginario. ¿Cómo fuera que yo fuera presidente de Colombia? ¿Usted imagina? Fue Santos. A ver, ministro de Espeluque y Orgina. De Musconi. A ver, ministro de la Mujer y Bolillo. A ver, ministro de la Tercera de Lámparo, Grisalde. Y hay otra que se usa ya mucho que es... ¡Uy, qué calor! ¿Entendés? ¡Uy, qué calor! Esta se usa aquí. Y me llega en Barrasquilla, en Cartagena, porque están haciendo unos calor. Pobres de las mujeres que tienen la pausa y están, pobrecitas, porque están haciendo unos... ¡Ay, no ves a favor! ¡No, madrita! ¡Tú quieres hacer mujer! ¡Ay! ¡No, no ves, no! ¡No quiero ir a un porcierto de Jorge Balón pa' que me echa pija! ¡No, no, no! No, ya está la mujer y se ve mucho, no. ¡Pobrecitas! Y aparece una tía, ¡tómese estas pastillas! ¿Eso sirve? No te lo tomen, ¿no? ¿Sabes cómo hay? A mí los calores. Escuchen muy testimonio. Entonces, ¡ojo! ¡Uy, qué calor! ¿Cuál es lo que se utiliza? Cuando uno está en una situación que uno no sabe qué hacer, uno dice, ¡oh, Dios mío, Dios mío! Y uno está escolarado, que uno dice, ¿qué voy a hacer? Entonces, supongamos que está mal el estadio, de López Alfón. Alfonso, ¿no? ¿Cómo se llama el estadio? ¿Cómo se llama el estadio? Alfonso López, López Alfón. Bueno, en español, entonces. Bueno, te están. Depende de dónde ustedes se hagan. El estadio. Eso está. Está cabecera. Está ahí el fútbol de piscina. ¡Ay, tirada! Ahora sí hay que ir. ¡Ay, cómo vamos! ¡Yo no sé! Te estoy ganando me meto! ¡aponé en Anno. ¡Falmelo, marry! ¡Ay no hay nadie! ¡Ah! Eso es, en cambio de preferencia, de donde está la gente elegante. Bueno, pero ahora las dos papás ya. Observa la florescendiente como lleva el esférico. Que dominio del último. Anotación. Ay, que delicia tomarnos un vino. Meitre. Ya parece humano. ¡Sándote, sándote! Que cepas manejas. Pues que yo sepa, o a dos son humanos, no sé. Fiesta oriental. Oriental es donde está la masa. La clase media. La que sostiene el mundo. Esos son humanos. Ahí es donde se saca el pollito en el entretiempo. Al chupar un hueso. Porque hay colombianos que se respete creen que dentro del hueso hay carne. Y hay colombianos que creen que Dios, en su benevolencia, metió carne dentro. Entonces, chuparlo. Y dejo, chup, 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 chup. Y dejo en la pausa. Ay, que cuando te mando un matito a hacer, no vamos. No viene a caer en el que ruñe esa vaina. Sacá de arriba. Y dejo el hueso. Eso es, cuando se utilizan la frase, ¡Uy, qué calor! ¡Es más normal! Imaginaste que estaba en el estadio 40.000 personas. Final de Copa de Bertadores, Bucaramanga, Barcelona. ¡Jajaja! 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 No, pero mejor ni tu, mejor ni eso. ¡Jajaja! No, ese es hincha del caramán que se vuelve, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este es... ¡Jajaja! No, pero Caramanga es un gran equipo de verdad. Miré que... que hay Hugo... Ella no es motivo de... le escribió con... Pero es para cosas no le escribió. No es para cosas no le escribió. Me acabó de decir que... ¿Samuel, la ve? que subirá más fácil en la América no me tiras, pero no, 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 bien, bien la B está más interesante que la está hace un momentico bueno, bueno, entonces vamos a estar en el estadio 40.000 personas viendo el buque y estaba yo y estaba yo con la mante mía en el estadio y apareció la esposa mía con los niños uy, qué cabrón y hay otra frase ¿qué es? ¿el que no entendió? pero antes de eso me pasa mucho en esta ciudad que es ¿cómo dice? esta es mi buesa porque esta es para controlar cuando toda la sangre se va para un solo lugar y uno queda pálido en las extremidades el que lo entendió, lo entendió y el que no lo entendió que me cago ¿qué? de San Martín una diciendo no entendí que no vale, explícalo, ¿sabes? ya está, lo entendí que no ¿no entendió? ¿no entendió? ¿no entendió? ¡Ah! ¡Se le para! ¡Ay! ¡Tocan toche y no sabía! ¡Que yo no quise tan bueno! ¡Ay! ¿Entendí? ¡Vamos! ¡Siga, vamos! ¡En serio! Cuando todo se ha callado usted... ¡Chifuy! ¡Chifuy! Supongamos... ¡Ehh! Caballero, ¿cómo se llama usted? ¡No Jairo! ¡Qué nombre tan original! ¡No Jairo! ¿Usted de dónde es? ¿A dónde vive usted? ¿En Florida? ¡No! ¡Aquí en Colombia! ¡No en Estados Unidos! ¡Aquí en Colombia! ¡Ah! ¿En Florida? ¡Espere! ¿Y eso es bien? ¡A ver! ¿Es bien o no? ¡Bien! ¡Sí! ¿Ustedes dejarían a su hija a tres de la mañana caminar sola por Florida? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡A usted cree que es un ruido que no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero en Florida es bonito! ¡Más caro! ¡No, no! ¡Pero bien! ¡Cierto! Usted vive allá, Manuel. ¡Diga que usted que es bueno y la casa se está para allá! ¡Que usted no sabe qué hacen de ahí para afuera! ¡Que ellos verán! ¡Si se matan! ¡Pero de que... ¡Que supuestamente el bien! ¡Cierto! ¿Ustedes a dónde trabajan? ¿En qué trabaja usted? ¿Trabaja en la pollo? ¡Ah! ¿Más pollo? ¡Ah! ¿Sabes niños? ¿Ustedes trabajan en pollo pues? ¿Cierto que si hay gente que le chupa algo... ¡A usted se debe saber! ¡A usted se debe saber! ¡Ah! ¿Se traje la ayuda de la pollo? ¡Sí! ¿O qué quise? ¡Wow! ¡Ahí se acabó la vez! ¡Nadie come pollo! ¡No! ¡Ahí se está! ¡Shh! ¡A la gente es el turco! ¡Y como él está hoy en el cuerito! ¡Maldito cuero es borbado! ¡Maldito cuero! ¡Shh! ¡Qué hambre! ¡Maldita es! ¡Ahí se está allá trabajando y dice... ¡Mapoy! ¿Qué se llama? ¡Que usted está allá de gerente! ¡Yo lo como de gerente! ¡No le doy suerte! ¡Este! ¡Este está de gerente, explicándole pues a tus gallinas! ¡Toda la gente de mapollo ahí! al pollo pues se está explicando no, mire, vea, vendimos tantas pechugas mire, estamos muy bien de pernil vea, estamos muy bien de alas y tal y ahí aparece una de esas que ya ha comido pollo toda la vida tiene colágeno pero usted se va a morir o qué pero si se está en colágeno aquí la gente está en la misma que la gente es puja y uno siente que le va a explotar y cualquier momento coja una puja y ya me le sigue la gente y le psssss yo voy a aceptar aquí y se andan aquí aquí, aquí, aquí pero todos lo deben plata crédito, pro crédito bancos, negocios, cajas sociales no caminan sino que van por cuotas no cumpleaños sino fechas de corte y usted la jeta se la lleva el de brillito es como si hubiera pasado así el puerto del pollo con la jeta con el estado brillante ponen un pote de esa, ¿cómo se dice? la escarcha y la escarcha la cajeta brillante como un bus un 24 de diciembre de meón que se le viene a buscar así que se respira así que se respira tan plática, tan muy gastada pero bueno tan río no, 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 pero hay gente que cree que eso es el sí pues y se le respeta a cada cual pero le viene a usted esa mujer así y si, ¿no, no, no, es? lo jairo hola pa' mi hija ¿sí es el pelicón con esa corbata? y usted como patas de perro envenenados, como gala de pegaje, pero se tranquilo, jota a costa, usted que hace, chiswi, chiswi, ya sabes muchachas, cuando usted a alguno le diga, chiswi, chiswi, soy bonita, no, parece un chiswino en serio, fue el pasaje, chiswi, ¿qué quiere decir, chiswi, chiswi, no CAYOTA MASEC京 ¿cómo dice? EQUI AY Por ejemplo, tu, como te llamas Minesna, tu vas para el baño, haces tu mediccion, orina, vuelves y tanto si ya estas ocupada, si necesarias y si no EQUI AY Hoy estamos en un barrio, por ejemplo, tú, Masmi, ¿cómo te llamas? Luzdari. Ay, qué de la tu mierda. No, pero es cual hablamos de eso, es cual hablamos de eso. Ay, ¿qué le dices? Luzdari. Bueno, Luzdari tiene un bonito nombre, de gerente, de gerente, efectivamente. ¿Cómo ha hecho? Presidenta Luzdari. ¿Qué le dices? El plazo se siente pollo, seguro. ¿Qué le dices? ¿Cuál? Real de Minas. Muy bueno. ¿Bien? La misma pregunta. ¿Dejarían a su hija? ¿Qué de la mañana cambia solo con Real de Minas? Está dividida la cosa. ¿Es mejor que a su herida? Sí. Es que no, no. Se ve que tiene malos respuestas a Real de Minas. Bueno, ¿qué tal es esto? ¿Esto es lo hecho? ¿Al saber que es Real de Minas? ¿Es este que se llama así, Real de Minas? Seguro que te hace mi grupo, por Caminas. ¿Y eso es qué? ¿El bautismo es la reina de saber o qué? ¿Ustedes siempre han tenido? Bautismo es. ¿Tú estás ahí? Están en un bautismo, entonces tendrían un casito de torta, pastel o ponqué. ¿Y ponqué? Pues lo que también le dicen así. O torta, pastel o ponqué. Porque a usted le pueden dar o torta, o pastel, o ponqué. ¿Y ponqué? Porque usted está ahí. Tú usted le da. Por torta. ¿Y ponqué? ¿O qué más? ¿Qué? ¿Y ponqué? Porque se utilizan los sinónimos. Hay gente que le dice torta. ¿Cuánta gente le dice pastel? ¿Y otra gente le dice? ¿Qué? No, pari. ¿Ves? ¿Súbete de ahí a la venta y se trae torta para hacer? O pari. O pari y lo ponía ahí. ¿Ves? ¿Era esa etiqueta y se lo pone ahí? En la table. Lo ponía. Y conversar los que no conversarían. ¿Cómo se llama? ¿Sal de frutas? ¿Sal de minas? ¿Sal de minas, sal de frutas? ¿Qué le llama? Ah, la almina. La almina es la ropa. Es que sal de frutas. Pues caiga, ¿vete? Sal de frutas uno, sal de frutas dos. ¿Por qué ya te sal de frutas? Hombre, ya, ya. Estoy prohibido. Bueno, entonces. ¿Tú estás ahí? ¿En Sal de minas? ¿Esa cosa? ¡Era! ¡Este se ha acabado lo pues! ¡Era! Entonces, está ahí y está, conversando. Lo que no conversar en Sal de minas. En Real Minas. ¿Por qué le hablo de este barrio? ¡Eh, María, mira! ¿Tú estás de vuelta? Y están los servilleticas, ¿vete? Y el ponque. Se deshace, ¿viste? ¿Y con qué? No se vea. ¿Pues usted qué dice? ¿Qué? ¿Qué hay? Y hay otra frase, que es muy importante y es interesante, pero... Es discutible. Esta es muy duestra. Porque esta es cuando la ignorancia acerca del tema supera su intelecto. Si es cuando usted no quiere que la gente se dé cuenta de lo bruto que usted es. Usted se resetea por dentro. Utilice esa frase. Por ejemplo, estamos en un hotel. Estamos en el Ritópegolf. ¿Qué hay? ¿Qué es la que vive en el Ritópegolf? Señor, hay que decir a él. Usted sí tiene que... El hecho de que vaya a trabajar allá no significa que usted iba allá. ¡Puede que sea la que vive en el Ritópegolfo! ¡Eso! ¡Saca, esto es pueblo! ¡Saca, gente! ¡Eso es que... ¡No hay ninguno de nada! ¡Continuemos! mentiras díganme a ver usted señor, un barrio aquí, usted que barrio vive? cabecera? 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 Yo tengo una empresa con la asistencia, nos hemos empezado hace 10 años, y cuando nosotros empezamos había un negocio de payasos al lado, y ya tenemos atención en muchos escolaros, en todo Colombia somos especialistas, nos especializamos en Colombia, siempre estamos presos para atenderlo en donde sea, como sea y cuando sea, con asistencia lo mejor. Si ustedes ni que ya sabían de quién estaba hablando yo, si ustedes ni sabían de quién estaba hablando yo, es porque te da risa que me hagan así, pero no es que estaba hablando de Mauricio, no. Ya lo veo, es que... Un chisto, si. Y fue hasta Cali, Barranquilla y Peregrina. Qué risa, qué risa. Ese tipo de tendencia, tiene que ser más de un puño y que me mandara hasta la Pese de los Santos. Eso, pero todo es pacífico, todo es pacífico. Pero ponemos que estamos en un potel. O, 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 o. Porque así se ríen los ricos, porque los ricos se ríen como tapándose un huevo. ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Han visto? ¿Quién te estaría? ¡Ay, doctor! ¡De la elegancia! Ahora venga, con postura. ¿Te plantees más elegante? Dice. De manera entonces que la inversión extranjera es una continua de rumbo para grandes multinacionales teniendo en cuenta el producto interno bruto con la posbarría y con el déficit fiscal y el precio del dólar que están en alza. Este es usted. Por dentro. Y, pues, ¿verdad? Y, por dentro, las neuronas son. ¡Nos jodimos! Amiga, ¿qué hacemos? Y la neurona menopáusica. ¡Qué calor maldita haces! Y la neurona menopáusica. ¡Yo no sé! ¡Esa no es problema a mí! Y la neurona ingeniera. Yo estoy encargado de evacuación. Entonces, ¿tú, en el momento qué haces? Usted analiza, se mete en su interior mis documentos mentales. A ver, carpeta de respuestas pendejas. Carpeta vacía. Y la verdad. Cuando usted le haga una pregunta de esas que usted no tiene niña que hacer, se quita las gasas, los lestes, ponete el palito de la mano, pone mirada a la intrisca y dice, ¡Oh! Interesante, pero discutible. Y ellos le van a decir, ¿y por qué? Tengo mis bases. Y arreglado. En el espacio que te quiero mostrar plenamente su brutez, su ignorancia, su falta de sinasis. Usted le dice, ¡Uy, doctor! Me reventó por dentro. Ellas, ¿qué van a decir? Este es bruto, pero se pate. Y hay otra frase, que es muy importante. Es la que iba a decir ahora. ¿El que lo entendió? Le entendió. Esta es para dejar sanos a los inocentes. Por ejemplo, si su hija se va para una finca con los compañeros de la universidad, no creo que sea a estudiar mucho. El que lo entendió, le entendió. Pero a decir que ahí me hacía una mamá ahí. ¡Vename, hija mía! ¡Ay, María! La Rosalba es una dama. Ella no me ha dado su flor. ¡Señora! Déjeme decirle tres palabras. ¡Ja, ja, ja! ¿La niña, en serio? ¿La niña no ha dado su flor? Tiene más pétalos. Una yuca que la muerte. ¡Ja, ja, ja! 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 Si la mamá supiera lo que las hijas hacen en la finca, no habría puente. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo sé que María no está pensando. Menos la mía. ¡Ja, ja, ja! Porque mi hija y yo, más que madre y hija, somos amigas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ella a mí fue la primera que me vieron que estaba embarazada a los 15. ¡Ja, ja, ja! La niña está en un rétid espiritual del río negro. ¡Ja, ja, ja! Y la pelada en la rica por la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién quiere temblor? ¿Quién quiere temblor? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el epicentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no vengo al pepa! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha hecho mi tangro? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Jaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga pa yo. ¡Ja, ja, ja! me voy a chupar es que mi mamá me reviso mira mamá, espera que era jalatán tira pelado oh my god, oh my god oh my god y arranca a buscar o un baño o un parqueadero o el atorno corriendo, metiéndose entre un bosque por allá lejano donde no haya luz o ritmo, no haya nada ay, qué va ay, la desperté mi amor qué pena cuando usted estaba dormida ya a las ocho de la noche ay, mi tierra no, es que estuvimos orando todo el día en meditación mi amor y esa huya del fondo qué además ha sido lo malo que una finca al lado llena de traquetos como mafiosos no dejan dormir pero si ha rezado alguna cosa pero si ha rezado alguna cosa ay mamá me la he pasado arrodillada arrodillada invocando al señor oh my god oh my god oh my god oh dios gracias señor no debe estar mañana mamá a mí me la he hecho mañana yo la he hecho y la gente se dirá que llegue Semana Santa se quedan pegados caspa que hay 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 pero de aquí no los de otro aparte los de abarraza de México en la ciudad hay así es que calor que hay gente de abarraza de México no le relajemos de Dios es cierto que hace mucho calor es impresionante yo llevo cinco veces cada que quiero adelgazar me voy me paro en una esquina de barroca espero quince minutos y voto cinco kilos ahí sabe que sabe en barrancada de México hay gimnasios eso ya se dijo no un sitio para que la gente sube a voluntad como un gimnasio para que el maratoga se parece debajo de una teja de cinta que se hace ahí y hace así ya ahí ya tiene cardio para 3 meses la gente es muy maldiente de vivir allá un cajón impresionante ahora, volviendo a esto por ejemplo si tú llamas sabandra o lutari es un hombre de chancera eso es la tiaquino la tiaquino la tia barranca la tia barranca los lutari son muy bonitos cuando es que usted que Julio de la W diga de moneda de ferida a la reina de iglesia con todo respeto eso no se ve pero menos las de aquí las de aquí las lindas pongamos las lutari 328 por Cundinamarca no, no, pero es que hay nombres de nombre uno sabe que Raúl es nombre de taxista eso sirve menos los de asquil uno sabe que William es de gerente pues y Mauricio es de emprendedor no me va a calentar con la cuentica de coros no, 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 todo bien yo gero que le tiene pollos también depende y no ojo depende del trauma de su paspa le ponían el novia a usted depende y serio los traumas de los papás los descargan lo transmiten con ese trauma llévese con una cálguese con ese trauma carajo viva usted con ese trauma haga lo que yo no pude si el papá le gusta mucho el cine o la televisión Michael Wilson Kevin Forrest Nemo Nemo no gana le han competido usted no voy a buscarle lo que yo no pude es que no gana pescado venga ese veneste Frodo por sana tengo gusto mamá Frodo ah no tengo gusto lo dadi lo que yo uso mi amor Ay, Frodo, que nombre tan ramado, a mi papá le gustaba mucho de ser delante, es un ramado local de pollos, pollo es Frodo, le gustaba mucho David Maradona, yo gusto, Frodo Armando, y el peor, nostre, del musgo, es, cual, bueno, es que ya no nos usó, miren la salida ahí señora, el fijo es de Barranca, no es que ríe, es que ríe, nadie ríe, no es que ríe, y no, porque era una, porque era una gente, lo hubiera sabido para todas las señoras, el peor nombre del mundo es, Y dice... Tanto de desafía. Ahí sienta a los que... Aunque dicen y sáqueme pues. Es capaz que me dicen, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo trabajaría así, yo trabajaría así. 0145 está el código mire. Lo mando para el choco. El peor nombre del mundo es... Cacá. ¿Cacá? No, usted me gustaría llamar así Cacá. Hay que usted Cacá y trabajando con pollos. ¿Verdad? Quería un Cacá a la cama. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora... ¿Verdad? ¿Se rispa o no? ¿Se rispa o no? Rispe pequeño. Mamá puso Cacá a Cacá. Porque mamá ama Cacá. ¿Verdad? Ya, ya hable maluco ya. Y el peor nombre del mundo es... Ahora, el mejor. El mejor. Miren, miren. El mejor. Es el best. Es. 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 En griego quiere decir hermosos, fantásticos. En arameo, fantásticos, hermosos. En inglés, the beautiful name. Y en español, con la asistencia. Es. Ay, llegaron tarde. Se perdieron los huevos. Se perdieron el medidor de pollo. Lourdes, Dalí, la chancera. No, 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 no. Matiamos a los pescos. Otras notarias. El ingeniero de la evacuación. Mijos, resumen. Esto. Y otras personas también. Por ahí. Por ahí otras personas. Hmm. No se hagan por ese lado chiquito. Si queráis entrar por allá. ¿Qué? ¿Qué hizo el niño? ¿Lo rifó o qué? ¿Qué? Si el niño lo regaló o qué? ¿Qué? Tengo un evento con Susu. Señor, te lo están. Ahorita hablamos. Está quieta con el niño. ¿Cómo te hicieron? ¿Qué? Ah, están. ¿Están con alguien fuera? Ah, con la mamá. ¿A la mamá está aquí? Venga, a la mamá. La mamá y el papá están aquí. Mi pregunta, tipo bienestar familiar. ¿Dónde está su hijo? No. 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 que estatus debe ser una amiga que descuida al niño no te volvieron en la mano con mi pantana lo que lo llaman Luzar y la saca de mi no la tengo en la venta de pollo si yo como digo se nos va a olvidar una señora para allá usted no se le debe señalar no se tiene ahora a ustedes me gusta el baile ¿sí o no? sí depende de su calidad bailarística es como usted conquista mujeres a las mujeres les gustan los hombres que saben bailar ¿cierto muchachas? sí ¿por qué? porque asocian lo horizontal con lo vertical se tiene que tener la presencia o ser inversionistas de riesgo mafioso que llaman o saber bailar hay unos bailes muy importantes o sea vamos a ver y es a tres veces lo que va a ser va a ser una transformación pero miren pero miren que fundillo ¿no? es como la bombiga pedo 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 es como la bombiga pedo pedo para ver bueno a ver ahora ahora vamos a bailar hay un baile que tenemos que aprender y es la bachasta ¿ustedes han bailado bachata? sí la bachasta la voy a bailar pero usted me controla la gente por favor Por ahora en serio, no se vengan encima, no se me tiren aquí, yo se que esto puede pasar, por eso les prevengo, nada de rico, papito, cosita, no, muestren madurez, muestren estatus, bailan bachata pero controlen sus hormonas, chiqui chiqui y ya saben. Poneme una chata Lucho. Ahí viene el personaje. Ahora, coge, ya y controlense, bañense con alcafón. La bachata, coma la bachata, uno, dos y lleve. Uno, dos y lleve. Si usted escojo, este es su baile. Oye, este es el que llegó a estar bailando bachata. Le pusieron un porro y él con su bachata. Le dengue y él con su bachata. El bachatamano. Y hay otro baile, que es el vallenasto. ¿Les gusta el vallenasto? Sí. El vallenasto es un baile que se baila con el universal feliz, o sea, el pasillo universal. Si usted está sana, uno, dos y me devuelvo. Usno. Dos y me devuelvo. Usno. Dos y me devuelvo. Esto sirve para porro, cumbia, merengue, etc. A lo que sea. Cuando usted vea a alguien en maldado que no se vea bailar, bobojos y me devuelvo. Ay, gracias. Esto sirve para todo. ¿Viste? Entonces, vaya que si yo soy de oro. Venga.